Con mi propia sangre Y en mi misma carne Pintaré un tatuaje En mi corazón Tendré el privilegio De poder llevarte Para que seas parte De lo que soy yo En el río rojo En mis penas corre Juana ves cuanto ojo Dirá tu pasión El destino piso De mis naufragadas En vez de quedarte Cantada en mi alma Huerto de tu amor Con mi propia sangre Y en mi misma carne Peintaré un tatuaje En mi corazón Hay una discusión En el barrio De cómo se baila la pachanga Hay una confusión En el barrio Se creen que charanga Es pachanga La charanga es La orquesta que está de moda La pachanga es El baile que se baila ahora Ahora no hay discusión Ahora no hay discusión En el barrio Se sabe lo que es una charanga Ahora no hay discusión En el barrio Se baila lo que es una pachanga Esta orquesta no es charanga Lo que es ritmo de pachanga Nene Esta orquesta no es charanga Lo que es ritmo de pachanga Nene Esta orquesta no es charanga Lo que es ritmo de pachanga Esa orquesta no es charanga, toque el ritmo de pachanga Mira como se ven esos platos chicos, que bueno Con José Quijano, bailen la pachanga, y no la confundan con una charanga Con José Quijano, bailen la pachanga, y no la confundan con una charanga Con José Quijano, bailen la pachanga, y no la confundan con una charanga Con José Quijano, bailen la pachanga, y no la confundan con una charanga Con José Quijano, bailen la pachanga, y no la confundan con una charanga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!